¿Qué tal mis negros? Yo soy Enrique Pignes de Vicio Games, de vuelta con más contenido y como recordarán en el video anterior ya abrimos este deck de Machine Reactor, entonces toca ahora sí el deck que estábamos todos esperando que es Dino Mashers Fury y este es un deck que sí fue un poquito más competitivo, de hecho sigue siendo bastante popular en este momento y todo es un deck que estábamos todos esperando. Este deck tiene cartas que no bajan de precio como es el Oviraptor, incluso se juega en cosas como Shadol, como Orkust, entonces es un deck que tiene bastante versatilidad y con cosas como el Pancrateratops, entonces lo puedes jugar en diferentes engines o lo puedes jugar Dinosaurio Puro, entonces vamos a analizar este deck, vamos a checar qué es lo que contiene y si vale la pena comprarlo en el año 2019. Ya saben, suscribirse al canal, unirse a los grupos de Facebook y donar en Paypal, no es a huevo donar, pero si quieren abajo están los links en la descripción. Pasando ahora sí a este unboxing del deck de Dino Mashers Fury, para los que me pregunten dónde lo compré, lo compré en Morlo Coleccionables, esta no es una mansión pagada, pero ellos tienen un buen de decks de todos, entonces pues dense una checada por su sitio web, les digo que yo los compré en el Continental y ahora sí tenemos el segundo de los decks que salieron hace como 3 años, este fue el que sí tuvo éxito, el que sí fue verdaderamente competitivo a diferencia del Ancient Gear, entonces vamos a abrirlo, vamos a ver qué trae y vamos a ver si vale la pena comprarlo en el año 2019, porque pues el de Ancient Gear pues no, no se rifó, ¿no? Digo, por las razones que comentábamos en el video de que la magia de fusión está cara, de que pues es un deck medio inconsistente, entonces tenemos nuestra guía del principiante, ya saben con el dibujo del Boss Monster, les digo que ahora pues todas son rojas, y tenemos el mat de papel, que pues el diseño también está cool, de hecho igual, generalmente los mats de tela de los Structure Decks están muy bonitos, así que este mat en tela pues yo creo que sí, sí estaba bastante en demanda, porque bueno, como aquí en Toluca pues casi no nos llegan eventos así donde te los puedes ganar, pues es prácticamente imposible verlos, y es así como pasamos a el unboxing como tal, este deck es un deck que sí tiene, es bastante popular como les comentaba, de hecho pues ganó un mundial gracias a los Yangtze, todavía sigue siendo relevante con Diagramas, con la nueva If the World Call is Justisher, sigue siendo relevante con Orcus, o sea, este deck neta es súper versátil, y a mí en general no me gusta, pero o sea, hay gente a la que le súper mama, entonces tenemos como la primera carta a Petit Teranodon, que si esta carta es destruida por efecto de una carta y enviada al cementerio, invoca de modos especiales de tu deck un dinosaurio de nivel 4 o mayor, pero este turno no puede atacar, entonces les digo, sinergia con Diagrama, tu enas tu Petit Teranodon, buscas algo, él te invoca el Oviraptor, el Oviraptor busca y pues ya estás del otro lado, entonces un buen buscador, tenemos al Ultimate Conductor Tyranno, que a estas alturas es todavía el mejor boss monster de Structure Deck jamás lanzado, porque se invoca estúpidamente fácil, removiendo dos dinosaurios, hace Book of Moon, le pega todo y aparte pues destruye cosas en tu mano, y es prácticamente impasable, o sea, 3500, ponerte este güey, la neta es un castre, quitártelo, entonces está bastante cool, pero la verdadera estrella del deck es el viejo y confiable Oviraptor, ya que cuando es invocado de modo normal o especial, te añades un dinosaurio y lo añades a la mano o lo envías al cementerio, entonces te añades el Tirano o el Overtex, y ya haces todo tu desmadre, y puedes seleccionar otro monstruo dinosaurio de nivel 4 menor en el campo, lo destruyes y te invocas un dinosaurio de tu cementerio, entonces destruyes, no sé, un huevito o lo que tú quieras, y revives algo, entonces la neta está bastante estúpido, y este güey fue el que hizo que el dinosaurio funcionara, porque podría estar en los huevitos y el Oviraptor, pero sin ese vato, pues no, la neta no se armaba, tenemos mundo perdido, esta carta está chida porque genera tokens, todos los monstruos en el campo pierden 500 de ataque y defensa, menos los dinosaurios, ese efecto suena como una mamada, pero a la larga sí puede ser relevante, y una vez por turno, si un monstruo o dinosaurio es invocado de modo normal o especial, puedes invocar un token en posición de defensa del campo de tu adversario, o sea, te invocas un mono, le pones un huevito, y mientras tu adversario tenga un token, no puedes seleccionar efectos, o sea, monstruos en el campo de efecto, menos tokens, entonces los tokens, si tienes el token ahí, te está castrando nada más, y una vez por turno, si uno más, monstruos normales en el campo fueron a ser destruidos en batalla, o por efecto, puedes destruir un dinosaurio en tu mano de... o sea, el chiste de esta madre es que tú la pones, le pones al oponente un huevito, y luego le pegas al huevito, entonces como el token que pusiste es un mono normal, destruyes algo en tu deck y pues ya haces efecto, la neta, este campo estaba antes muy degenerado, ahorita ya no está chido, porque darle tokens al oponente le ayudas a hacer link, entonces pues ya no está chido, tenemos Survival's End, que esta cosa literalmente nadie la juega, nadie la ha jugado, destruye tantos monstruos normales en el campo como sea posible, y si lo haces invoca de modo especial desde tu deck hasta tantos monstruos de tipo dinosaurio, de nivel 4 o menor como fueron destruidos, pero destruirlos en la end phase, puedes extraer esta carta en tu cementerio y seleccionar un dinosaurio que controles, y una carta que tu adversario controle destruye la... esta carta prácticamente nadie la usa, y no ha sido relevante, entonces vamos a ponerla acá, el Megalosmasher X, cuando salió esta madre todo el mundo lo estaba buscando, porque funcionaba con orden, y cosas así, y ya había quien te lo quería vender hasta como en 40 varos, es una pendejada, pero pues es que era la única forma de sacarlo del deck, y aparte trae dos, pensé que nada más traía uno, tenemos Sabersaurus, para los que jugaron el viejo y confiable Dino Rabbit, el OG Tirano, antes de que se volviera bien pasado de verga, de hecho, o sea, tenemos el Ultimate Tirano y el Super Conductor, entonces es como que se fusionaron en una sola abominación bien pasada de verga, pero pues obviamente ya nadie juega a estos, la Bestia Antigua, Sauropodo, este Tirano Infinity tiene una historia interesante, porque antes de este deck solo existía, me parece que, The Dark Revelation, y raro, o sea, había raro nada más, creo, y creo que se había uno foil, pero carísimo, carísimo, o sea, estaba estúpidamente difícil de conseguir, entonces bueno, ya te dan reprint común, acceso a más recursos, Black Brachios, Miracle Jurassic Cake, Gilasaurus, este vato está chido porque lo invocas desde tu mano, y si tú vas primero, tu oponente no revive nada, entonces está cool para iniciar combo, de hecho, el Dark Warrior y el Gouki lo jugaban para hacer invoker, ahorita pues ya nadie los usa, pero bueno, es recomendable guardarte estos güeyes siempre, de hecho ahorita que estoy abriendo estos decks, estoy viendo cartas que fueron relevantes en el último año, que no tenía, que pues ya me las puedo guardar, y tenemos al Baby Serasaurus, este monito también está cool, de hecho yo necesito más copias de este, porque creo que nada más tengo una, y si esta carta es destruida por efecto y mandada al cementerio, invoca desde tu deck un dinosaurio de nivel 4 menor, entonces igual lo destruyes con el diagrama, o lo destruyes pegándole al huevito, llega este güey y pues ya te invocas un Obiraptor o lo que quieras, o sea, consistencia pura, Micelanosaurus, este kart estuvo bien hypeada cuando salió en Raging Tempest, y la neta si está bien castroso, porque o sea, te dejan el pinche tirano, el combo completo, y aparte te echan un Micelanosaurus cuando le quieres hacer algo, entonces si es un castre, Evil Swarm Salamandra, Stegocyber, Fortaleza Triceratops, Skelesaurio, Masca Hueso, Rescue Rabbit, este pues les digo, se jugaba el viejo y confiable Dino Rabbit, tributabas a este güey, te traías dos normales, y ya si es un exis, entonces es buen reprint, y puede que luego se vuelva a usar, Fossil Dig, Píldora de la Evolución, y yo creo que el mejor reprint de todo el maldito deck, es Twin Twisters, porque pues es una carta que, desde que salió, no ha dejado de ser relevante, o sea salió, y estaba como en 200 pesos la super, bueno salió como en 400, pero pues luego bajó, luego ya la reimprimieron, me parece que, esta fue su primera reimpresión en común, luego salió en Secreta, en Shadows in Valhalla, luego en Ultra, pero o sea por más veces que la reimpriman, no baja de 50 varos, o sea neta esta es una cartota, y pues todo mundo debería tener 3 de estas, si no las tienes, mejor deja de armar tu deck phone, y cómprate una tercera de Twin Twisters, porque pues la neta si los vas a usar, el Different Dimension Burial, la Source of Concealing Light, Painful Decision, Unexpected Die, o sea trae buenas cosas para empezar combos, o llama trio, para las hilos que juegan Mystic Mine ahorita, pues ya ahí tienen como ponerle monos al oponente, la Quaking Mirror Force, este reprint igual estaba chido, porque en ese momento solo existía en Ultra, entonces pues ya bajó de precio, Grand Horn of Heaven, y el token del huevito, entonces, ¿por qué este deck si tuvo éxito? Mientras que el Ancient Gear no tuvo, y es por la simple razón de que existe Oviraptor, el Tirano, que o sea es un deck que es muchísimo más consistente que el Ancient Gear, porque pues él es un Normal Summon que busca y aparte revive, él es un Boss Monster buscable que baja removiendo cosas del cementerio, a diferencia de los Ancient Gear que los tienes que bajar por tributo, tienes forma de empezar combo como el Rescue Rabbit, podías hacer Xyz con el Megalosmash Rex, entonces era un deck que siempre estuvo diseñado para pasarse de verga, mis Alanosauri igual los ayudaban buen, los huevitos cuando eran destruidos pues te daban más consistencia, entonces es un deck que, aunque todo el mundo buscaba más el Ancient Gear por el reprint de Maxi, yo creo que este es el deck que demostró que sí servía, entonces esto nos demuestra que hay decks que sí hay diseñados para, están diseñados para rifar y decks que están diseñados para valer verga, en ese caso el que valió verga fue el Ancient Gear, ese se quedó más como una estrategia FON, pero este hasta la fecha les digo, se sigue jugando con Diagrama, con Orkust, este puro con, lo puedes jugar con DinoRest, o sea lo puedes jugar de un chingo de formas, y sigue siendo un deck bastante cool, bastante sólido, entonces recomendaría comprarlo en el año 2019, pues miren, viendo los precios de las bases Dino, que cada Oviraptor está como en 100 pesos, entonces si pueden conseguir este deck como por menos de 200 pesos, tienes tu Oviraptor, tu Twin Twister y tu Tirano, entonces digamos que, bueno y los huevitos, entonces digamos que con estas tres cartas, puede que sí sea rentable, pero la verdad es que está muy difícil conseguirlo sellado, o sea, yo me tardé meses en encontrarlo a buen precio, y que estuviera en buenas condiciones, entonces yo creo que si lo que quieres es jugar Dino inmediatamente, compres la base, pero si puedes conseguir el deck, pues sí ábrelo, el que de plano ni abras así, no hay pedo, es el Ancient Gear, ese es un deck que para coleccionistas está bien, pero en general no lo recomiendo, o sea, ese siempre lo vas a encontrar como en 250 pesos, y no vas a recuperar tu inversión, y pues no vale la pena, porque no hay nada de ahí que valga mucho, entonces, pues sí, desafortunadamente es el deck que le tocó perder, pero pues este dinosaurio yo creo que sí está chido, y es así como llegamos al final de este video, muchísimas gracias, y hasta la próxima.